Estamos con Santiago del Rasta Marino de Junín, ya se lo ve muy contento porque ve el regalo. Como mejor gol del torneo del regional pasado, la organización, en nombre de Pepo, le regala un ukelele a un amante de la música. Así que bueno, es más de la guitarra dice, pero habrá que aprender a usarlo, ¿no? Lo afinamos y aprendemos, no hay problema. Bueno, contento, ¿te lo esperabas el regalo? No, increíble. Me esperaba un regalito, me dijeron que me iba a sorprender y realmente lo hizo y me encanta. Así que muchas gracias a la organización y a Pepo, se la jugaron. Bueno, ¿cómo recordás aquel gol? Y mirá, una jugada con bronca porque veníamos de perder 4-0, salí jugando y encaré para adelante. Ambetir lo que se me cruzó y por suerte salió. Y por suerte terminamos ganando el partido 7-5, un partido increíble. ¿Contra quién era? ¿Casiti y Ayacucho? Casiti y Ayacucho. También buenísimos, pibe, muy lindo partido. Muy bien, esto es lo lindo también que tienen estos torneos para ustedes. Seguramente, seguramente. Bueno, en este nacional arrancaron ganando el partido anterior pero se le dieron vuelta y ahora queda el segundo partido. A pelearla ahora, el segundo. Bueno, me imagino que siempre contento y que disfrutes el regalo. Sí, ni hablar, ni hablar. Disfrutamos la presencia acá y bueno, ahora voy a disfrutar con un regalito más y un instrumento más para la colección. Listo, gracias. Muchas gracias.